Hola, buenas noches y bienvenidos a esa sección del informativo TV San Jorge en la mira. Dijo Víctor Hugo, el que abre la puerta de una escuela cierra una prisión. ¿Será cierto eso? Parece que no. En un caso ocurrido recientemente aquí en Ocaña, nos demuestra que no siempre entrar a una escuela o en nuestro caso en una universidad no se está exento de entrar a una prisión. En la mira, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la Facultad de Derecho. Dice la revista Ámbito Jurídico que la ética y el derecho es una relación inseparable. También señala que la ética del abogado consiste en no cometer aquellas conductas que se encuentren prohibidas en el Código de Ética, en el Código Disciplinario o el Penal. El tema sale a colación cuando el día pasado la Policía Nacional reportó lo siguiente ante los medios de comunicación. El pasado 9 de mayo a las 5.35 de la tarde, a través de operativos de registro y control desarrollados por la Policía Nacional en la calle 11 del barrio centro perteneciente al cuadrante 1, se logran las capturas de dos jóvenes en Flagrancia, Dayana Lisette Cárcamo Ferreira, de 18 años de edad, de Curumán y Cesar, y de Adriana Chinchilla Salcedo, de 20 años, natural de La Paz Cesar, quienes momentos antes, mediante la modalidad de ventosa, habían hurtado una blusa, un jean y una copa de brasier, avaluados en 150.000 pesos del establecimiento de razón social Shopping Tex. Las mujeres capturadas y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, Uri Ocaña. Hasta acá todo normal. Hasta que se supo que las dos personas capturadas son ni más ni menos estudiantes de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, una de ellas con alto promedio académico. Frente a esto, reiteramos, La ética del abogado consiste en no cometer aquellas conductas que se encuentran prohibidas en el Código de Ética, en el Código Disciplinario o en el Código Penal. Robar prendas en un establecimiento comercial es propio de la delincuencia, nunca de un estudiante en formación en Derecho. El Estatuto Estudiantil de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña no muestra causales para que estas estudiantes reciban algún tipo de sanción frente al hecho ocurrido. Si bien ya se encuentran en libertad por ser un robo de menor cuantía, la conducta fue a todas luces delictiva. Por el momento siguen en las aulas de clase como si nada. Buscando el Estatuto del Estudiante de Nuestra Alma Mater, las sanciones se limitan a lo disciplinario y académico. Otras instituciones de educación superior, el Estatuto habla en los siguientes términos. Causales de sanción. Serán causales para la aplicación de cualquiera de las sanciones contempladas en el presente reglamento, dependiendo de la gravedad de la falta. Las siguientes. Atentar contra el prestigio y buen nombre de la institución. En el caso de Dayana y Adriana, hasta ahora poco ha pasado. No sobra decir que la conducta indebida de un alumno al cometer hechos delictivos afecta la reputación de la universidad. En nuestra sección, en la mira de hoy, la víctima del robo, esperando justicia, la universidad y su facultad de Derecho sin saber lo que ocurrió, y la ética de los abogados en formación en sala de espera. Conclusión, la ética y el derecho, una relación dudosa en esta muy buena institución de educación superior. Como podemos ver, es un buen caso para los juiciosos estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco de Paula Santander. El delito está en sus sábanas y están en la tarea de investigar, acusar o defender a quienes son sus propios compañeros de clase. En este caso, sus compañeras de facultad. A falta de rigurosidad en el Estatuto Estudiantil, los jueces son ustedes mismos, los propios estudiantes. Y hasta aquí, esta sección del informativo TV de San Jorge, los espero en ocho días para conocer quién estará en la mira. Gracias.